¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Vamos a echar una platicada sobre lo que está sucediendo de la Xbox Serie SX No hombre jóvenes, ya está hasta difícil mencionar las consolas Xbox S, Xbox X, Xbox Serie S, Xbox Serie X, Xbox One Ahora corre la teoría de la Xbox SX Pero vamos a hablar un poquito más de lo que está sucediendo Xbox, o perdón, Microsoft subió una patente registrando un nuevo nombre llamado Serie SX Es que esto parece que estamos metiendo claves en el espacio XXSSX, es impresionante esta idea de las personas de Microsoft de haber querido manejar así la nomenclatura Yo creo que un cambio de nombre hubiera sido mejor Xbox Sandra o Xbox Jimena, algo así Algo que separara totalmente el nombre de las puras letras Que ahorita ya hay una confusión enorme Simplemente cuando salió la Xbox Serie X Mucha gente compró la Xbox X pensando que era la Serie X Hubo todo un total enrollo ahí Y ahora tenemos esta idea de Xbox, perdón, Xbox Serie SX Pero bueno jóvenes, lo que está pasando es que ya en Google ahorita La nomenclatura Xbox Serie SX SX ya existe, ya la gente la está usando, se está familiarizando de hablar SX cuando quiere hablar de Xbox Entonces cuando salga un juego nuevo para cualquier plataforma de Xbox Es probable que ellos quieran decir que es exclusivo de la nueva generación Y entonces aquí ellos necesitan poner una etiqueta que diga SX Entonces ahí es donde ellos mejor registran la marca para que no se las vayan a ganar Y cuando necesiten hacer esto ya puedan hacerlo sin problemas Esto es como una prevención de nombre Por ahí se maneja que puede ser una nueva consola Lo veo poco probable Porque una nueva consola con un nombre Con una letra empezando SX Pues se ve poco probable ya que sería una consola de menos potencia Porque como involucras la S y la X Si quisieras una nueva consola Una revisión de consola Entonces le llamarías con otra Serie S, Serie W, Serie Z Pero no exactamente una serie SX, disculpe jóvenes pero a veces Se traba este enrollo de nomenclaturas que Xbox maneja Mucha gente, pues muchos canales lo manejan como nueva consola Que como sería si fuera una portátil O sea una consola portátil con potencia Esto ya pasó con Playstation El Play sacó su consola portátil Muy potente que podía hasta Hacer de todo Y nadie le interesó Todos seguían con Nintendo Creo que Nintendo Tiene todo el poder de Grayskull Sobre lo que son las plataformas Móviles Las plataformas que son de De consolas Híbridas Creo que ese mercado lo tiene Nintendo Totalmente ganado Y es muy poco probable que Playstation O Xbox Puedan entrar a ese mercado A tratar de De quitarle algo a Nintendo Mucha gente dice No, pero está el Game Pass Y todo esto Pero Nintendo es caro O sea, Nintendo es caro Y aún así La gente elige como plataforma portátil A Nintendo Nintendo no te rebaja los juegos Si tú miras Están a precios siempre Constantes y sonantes Con rebajas muy pocas Y casi nunca Lo que son los Zelda Marios O este O todos estos Juegos que son como los clásicos O los de Nintendo Los juegos Pila de ellos Entonces es muy poco probable Que Xbox Traiga una consola nueva Llamada Serie SX Y lo que está haciendo Xbox es protegiendo su marca Para que ningún hijo de vecino Por ahí vaya caminando Y registre la marca SX Y entonces Xbox ya no pudiera Usar este dominio En una página O quisiera mandar una promoción O quisiera hacer algo Y decir SX Y decir No, 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 no puedes Esa marca es mía Registrada Págame Y Xbox Pero es mi Xbox Sí, pero la marca es mía Entonces aquí con esto Xbox pues se protege Está protegida Es su propia marca No creo que haya una revisión pronto De Xbox Porque ahorita está fabricando a full Por la demanda que hay de Xbox Tenemos que saber que hay pocas Piezas fabricadas Se habla de Un millón Dos millones Tres millones A comparación de la competencia Que hablamos de ocho La demanda de Xbox Es considerable Mucha gente quiere Xbox Entonces ahí Necesitan echarle ganas En la fabricación De lo que la gente quiere ahorita Y no de ideas De fabricar Otra revisión Que ni siquiera La gente se imagina O quisiera comprar Ahorita la gente está juntando Sus pesitos Aplastándole a los Click En las reservas A ver si alcanzan Una Xbox Series O una Xbox Series X En Estados Unidos O Europa Que es donde está Escasa aquí en México Pues tú puedes comprar La Xbox Series Sin problemas Te metes a una tienda La compras Y listo Y hasta la X Si le echas ganas Por ahí Te la encuentras Pero Pero este En Europa Y en Y en Norteamérica Pues está agotada Igual que Y en otras partes del mundo Este Ya para finalizar Es para que no Pues no generen Esta expectativa tan grande De querer Una consola nueva Creo que Xbox ha sido muy claro En su estrategia Y su estrategia Es El Game Pass Creo que el Xbox Quiere Game Pass Game Pass Hasta en el Conflake Se quiere meter El Game Pass Este No veo que Quiera otra estrategia Tiene ya portátil Con los celulares Low Clock Como se No sé Como se llama Este servicio Si tú quieres Game Pass En tu celular Ya existe Entonces un portátil Estaría un poco Raro Ya tienes la Consola de baja potencia Con la S Y la consola de alta potencia Con la X Tienes la One Tienes la S Y tienes la X Este Trabajando con Game Pass La computadora Trabajando con Game Pass El Series S Con Game Pass Series X Con Game Pass Entonces ya Plataformas móviles Con celulares Entonces ya No cabe En este universo Una consola más Porque ya está saturada De consolas Para el Game Pass Es más que nada Una estrategia Para salvar Guardar Y proteger Su marca Que se llama Xbox Serie S X Y eso es lo que Registraron ellos La S X Para que nadie La pueda tocar Así ellos Cuando quieran Subir una página De algún juego Algún logo Que quieran decir Que la S X va a ir junta Porque es exclusivo De ellos Pues van a poder Hacerlo En cambio Si no registran La marca Y un hijo De vecino Llega y registra La S X Como una marca Cuando Xbox La usara Ellos iban a tener Que pagar regalías O comprar el derecho De poder Usar La marca Serie X Perdón Serie S X Jóvenes Es que Es todo un Un trabalenguas Esto de Xbox O sea ¿Por qué no le pusiste Xbox sonrisa O Xbox Ximena Perdón Xbox serie S O sonrisa Es más Yo creo que La palabra serie Está de más En esto De la nueva generación Le hubieran puesto Xbox 2 Xbox 2 elite Y mira Listo carnal Todo bien Ahora tenemos Que estar batallando Con Xbox Serie S Xbox serie X Xbox S Xbox X Xbox One No bueno Vamos No hombre Para que Para que le mueves Pues Muchas gracias Ahí está La nota Jóvenes Para que No se vayan A malviajar Con una nueva Consola Y si Por ahí Hay una nueva Consola Llamada Xbox Serie S X Pues será Bienvenida Una nueva Consola Siempre es Bienvenida Vamos a ver Que trae De que se Trata Yo creo que Sería portátil A luchar Contra Switch Porque Switch Manda Switch es Dios O sea Nintendo La gran N Ahorita está Lo más vendido En 2020 Y lo más vendido En navidades Está Que quiere alcanzar A Playstation 4 Ahí va detrás De él Nombre Y ahorita Se sigue vendiendo Hay rumores Que dicen Por ahí Que Que la Nintendo Switch Quiere subir Al 4K A su definición Como 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 Consola portátil No Bueno Jóvenes Si sube A 4K No quisiera Decirte Que sería De este mercado Ahorita Sabemos Que Que Nintendo Está Pum 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 Para arriba Y vamos A ver Que sucede Pues muchas Gracias Jóvenes Nos vemos